muy buenas a todos y en el vídeo de hoy vamos a probar esto de aquí que bueno ya yo ya hace tiempo que lo tengo pero mucha gente me pregunta si realmente un cortavientos en un coche descapotable un cabrio pues si realmente vale la pena o no entonces pues qué mejor que probarlo porque ya que lo tenemos pues vamos a hacer la prueba y vamos a hacer la prueba tanto en ciudad como en carretera como en autopista con diferentes velocidades y vamos a ver realmente si vale la pena comprar uno de estos que en este caso este lo podemos encontrar para este coche entre unos 80 a 140 euros dependiendo de la tienda y de la marca y tal pero bueno que es más o menos asequible en diferentes marcas de coches pues puede ser un poquito más caro a lo mejor pero bueno y después vamos a ver también ventajas e inconvenientes de tener uno de estos porque como podemos ver en mi caso pues las plazas traseras que ya de por sí son muy limitadas pues al ponerle esto automáticamente el coche se convierte en un biplaza o sea las plazas traseras desaparecen pero tampoco es que en este caso sirva de mucho porque tampoco es que sean muy grandes pero en otros coches así que lo vamos a poder notar este sería alguno de los pequeños inconvenientes que tendríamos a la hora de esto pero vamos a ver si realmente funciona o no porque ya os digo que vamos a llevarnos una sorpresa en el sentido de que cambia mucho el tema de por qué utilizamos el coche no es lo mismo ir por autopistas que ir por ciudad solo porque hay gente que utiliza lo mejor en un coche de estos descapotables sólo va por ciudad entonces a lo mejor no le vale tanto la pena como si lo utilizamos como yo por ejemplo en mi caso que es prácticamente para todo así que nada pasamos adentro y vamos a hacer las pruebas sin el cortaviento expuesto y con el cortaviento expuesto lo bueno de este por ejemplo es que es plegable entonces pues también una vez lo hemos sacado lo podemos meter en el maletero trasero y ya está y entonces ocupa más o menos también una de las ventajas es que es transparente o sea que se ve por aquí y tal así que al menos podemos seguir viendo por el retrovisor y nada pues vamos a empezar la prueba hacemos primero prueba sin el cortaviento y después hacemos prueba ya con el cortaviento expuesto vamos a ver las diferencias porque como veis aunque sea poco el espacio que hay aquí detrás y básicamente esto bueno irá puesto así al revés pero sólo con esto ya vamos a notar algunas diferencias así que vamos allá vamos a hacer la prueba entonces la primera va a ser vamos sin nada más cristales bajados y después también vamos sin el cortavientos entonces vamos a ver algunas velocidades de carretera hay de ciudad perdón unas velocidades de ciudad como se se escucha tanto el sonido de dentro tanto viento y demás por eso tengo cámara bueno lo veis aquí la cámara pequeña tipo gopro así que nada vamos allá también lo que podéis ver el tema del viento es como me afecta en la parte de el pelo como se está moviendo entonces pues ahora estamos yendo unos 40 50 estamos en 50 que esto sería una velocidad pues por por ciudad y bueno pues se puede ir no es molesto se puede hablar dentro del coche no afecta este en exceso el tema del viento le seguimos ahora vamos a hacer la prueba con cristales subidos tenemos lo mismo cristales subidos y sin el el cortavientos puesto entonces tema del viento pues lo notamos ya menos se nota que ya no ya no entra tanto aire en la cabina estamos yendo a 50 clavados iremos probando un poco más así que vamos a hacer ahora la prueba con el cortavientos puesto y así vamos a ver si a una velocidad de unos 50 por lo que podríamos ir por ciudad realmente nos hace un gran cambio o el cambio es más o menos parecido y lo haremos con cristales bajados y con cristales subidos y ahora ya tenemos puesto el cortavientos como podemos ver así que seguimos ya con la prueba por lo que sería velocidades de ciudad con el cortavientos puesto y a ver cómo como afecta tenemos ahora el cortavientos puesto así que nada vamos a hacerlo lo mismo y vamos a ver la diferencia cristales bajados y vamos a ver diferencia después con los cristales subidos y si se nota en velocidad de ciudad veis lo bueno que la parte de atrás por el retrovisor yo veo porque al ser transparente que hay algunos que no son que no son transparentes no tienen logos no tienen cosas y se queda tapado entonces esto pues mejor que no volvemos a salir ya como veis tema viento se nota un pelín menos entonces pues lo único fue a la cámara veo que se está moviendo bastante el soporte veis tema pelo pues aquí apenas se nota y eso que vamos con los cristales bajados o sea que ahora cuando subamos los cristales pues va a notarse va a notarse mucho menos todavía tenemos ya los cristales subidos entonces pues como podéis ver estamos yendo a 50 por hora 50 y pico y lo que es tema de pelo no estamos notando casi prácticamente nada de aire como podéis ver yo creo que ya en la cámara se ve que no se mueve el pelo y eso que estamos yendo a velocidades bajas pero entonces aquí está la gracia de ir probándolo en velocidades más elevadas porque a ver por ciudad se nota se nota un poco pero aquí está la cosa que por autopista por carretera realmente vale la pena pues ahora lo vamos a ver con el puesto y sin el puesto a más velocidad pues el viento entra más lo que pasa es que al llevar el cortavientos lo que hace es una especie de estructura o sea lo que hace es que si el coche de delante es que es mal rollo conducir con gente de autoescuela por aquí delante para verlo pero bueno por dónde vamos por aquí entonces al llevar esto al cortavientos lo que hace es que con el parabrisas el aire pasa por encima del parabrisas pero con el cortavientos esta estructura de aquí detrás lo que hace es como una especie de bufanda de aire entre comillas y hace que la aerodinámica se quede como recta entonces el aire te pasa por la parte de arriba de la cabeza como si crease una especie de efecto techo que ya os dejaré una imagen por aquí de cómo es al llevarlo o al no llevarlo y después también no es lo mismo no llevar nada que llevarlo pero llevarlo bajado porque yo ahora como veis tengo la parte subida pero si lo llevo bajado me queda aquí la estructura o sea me está haciendo el efecto entre comillas de aerodinámica mucho más para abajo pero no es lo mismo que sin los asientos o sea sin llevar nada y que tocase directamente el tema de los asientos entonces ahora vamos a hacer la prueba bajándolo ahora mismo veis lo tengo bajado y ya se está se está notando más y estoy yendo a 50 o sea que no sé si se apreciará que ya se nota menos que es no llevar nada pero sí que ya se nota porque claro el efecto que os comento antes del efecto techo entre comillas pues el viento llega hasta aquí debajo entonces pues la función principal es con ello puesto lo bueno es que bueno haces así y ya está y acabo de mover la cámara esta y no sé si ahora estará grabando lo que hay que grabar o qué entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a carretera o autovía para poder coger más velocidad legalmente y entonces pues vamos a ver las diferencias con el puesto y sin el puesto que es donde realmente se nota más bueno ya lo sé porque ya llevo cuatro años con el coche y a mí lo bueno es que este ya me venía con el coche a la hora de comprarlo ya me venía el cortavientos lo bueno es que también lleva también una fundita si lo queréis guardar en funda y tal yo siempre voy sin funda porque llevo la funda en el maletero pero lo meto tal cual dentro de dentro del maletero sin funda ni nada si es que no lo utilizo y cuando lo y cuando voy capotado pues directamente la parte esta la bajo porque si no tengo que si no necesito los asientos traseros que muchas veces pues o voy yo solo o como mucho vamos dos en el coche porque es raro que lleve a gente en este coche pues si es tema verano que lo puedo descapotar o bueno no verano sino ya con temperaturas mejores pues lo que hago es muchas veces ya lo llevo siempre puesto y entonces cuando lo necesito pues descapoto ya lo llevo puesto no tengo que ir quitando y sacando pero cuando llega por ejemplo el tema de invierno que yo en tema invierno sí que muchas veces pues que si necesito llevar cosas detrás y tal es más práctico a la hora de meter las cosas no tener la superficie esta de aquí porque entonces el hueco que se me queda es solo este de aquí debajo no puedo en plan si tengo que meter una mochila grande o cualquier cosa pues es más complicado de meterlo porque solo tengo este huequito de aquí como podéis ver pero bueno que esto también es un poco tontería entonces pues nada vamos para allá para la carretera veis ahora estamos a más velocidad y estamos yendo a 70 80 y la verdad es que el pelo pues prácticamente ni se mueve pues aquí como podemos ver subimos un poco velocidad vamos a 80 90 y la verdad es que bastante bien se escucha un poco más el tema del sonido del aire pero la verdad es que bien entonces tema del viento algo no se nota también cuando más arriba vas o más alto eres más se nota yo llevo el asiento abajo del todo mido metro 82 pero bueno no es lo mismo que estás aquí que si estás aquí debajo sabes conduciendo se nota también mucho menos también lo que es el parabrisas delante te cubre mucho más pero bueno estos son pequeños detalles y a ver si ahora cogeremos también carreteras y autopistas para ir probando bajando cristales y demás aquí le podemos ir acelerando vale estamos en zona de 100 como podemos ver ahora estoy a 100 kilómetros por hora exactos vale entonces tema del aire se nota mucho más el sonido pero no nos afecta mucho en lo que es el habitáculo del aire que entra en cambio si bajamos bueno voy a probar bajando esto bajando esto como podéis ver pues sí que se nota vale seguimos a los 100 lo pongo otra vez y ahora probamos bajando cristales como podéis ver pues entra muchísimo más el viento aún llevándolo o sea que lo ideal es evidentemente es darle subido y a una conducción de 80 90 a 100 no tenemos ningún problema entonces ahora volveremos con la prueba de quitarlo esto y vamos a notar la gran diferencia que obviamente va a entrar mucho el aire porque sólo con bajarlo ya habéis visto lo que llega a entrar el aire en el habitáculo del coche y ya después la prueba final a más velocidad así que vamos a llegar a las conclusiones que yo creo que muchos se imaginaban pero aún así hay mucha gente que me pregunta realmente vale la pena tengo el 206 cc o tengo otros ya sea otros peugeot o otros coches descapotables realmente vale la pena el tema este de llevarlo pues sí realmente vale la pena eso sí hay que tener diferentes cosas en cuenta de si quieres llevar a más de dos personas pues no lo vas a poder utilizar en este caso hay que tener en cuenta que bueno no es tampoco algo que sea caro ocupa ocupa un cierto espacio en el maletero y tal pero yo creo que si te gusta ir descapotado y demás pues la verdad es que es indispensable indispensable más que nada porque también te hace la conducción mucho más agradable porque yo si bajo esto o voy sin esto ya es una locura porque entra el viento a saco y ya te la conducción te la hace mucho más dificultosa ya no es lo mismo de irlo circulando bien y vas descapotado pero bien que no con del otro modo que parece que vayas más entre comillas como si fueses en moto sino que te entra al aire y lo notas todo pero no en el sentido tan tan agradable como este de la moto de aquí que va a tojoya porque porque le toca el aire y ya tiene ganas de llegar a casa es broma pero bueno no tiene nada que ver ir en moto que ir en coche y ahora vamos a hacer una incorporación en ronda litoral y vamos a ver desde parado prácticamente al ir aumentando velocidad pues como va entrando el aire bueno esto mejor así tengo que comprarme un soporte porque el que tengo está medio roto venga nos metemos para adentro tenemos motos delante esto creo que no está grabando pero no sé ni si no sé ni si está ah no le ha apagado bueno pues nada pues igual como lo importante está aquí de si entra el aire dentro estamos ya en 70 nos incorporamos aquí aquí que es 60 o 80 bueno hay radares pues ahora volvemos a no llevarlo puesto así que haremos la prueba sin cristales bajo también los del otro lado para que sea completamente sin cristales la prueba y después subo cristales y todo el rato sin llevar el cortavientos para que veáis las diferencias 60 70 con los cristales bajados y sin nada como podéis ver pues va entrando mucho más aire en lo que es el en la cabina y ahora probaremos de ir ya a la parte final de la autopista y a probar la diferencia y ahora estamos sin el cortavientos pero con los cristales subidos que ya pues quieras que no te hace que entre menos aire la única que esta zona es la 60 tenemos el radar de antes aquí que por radares no será aquí en barcelona de esto tenemos de todos los colores y de todos los tipos vale ahora estamos yendo ya 80 sin cortavientos cristales subidos como podéis ver pues ya se nota el aire bastante más que sin llevarlo el soporte si bajo cristales de delante como podéis ver pues se nota mucho más sobre todo tema sonido se hace muy molesto y ya supongo que la cámara de aquí detrás todavía debe estar cogiendo más el aire porque aquí detrás la cámara pues pilla todo con el micrófono y ahora vamos a hacer un poco de prueba ya a más velocidad ahora mismo estoy a 100 ya se va anotando y pues cuanto más velocidad hay más sobre todo se nota y eso que el parabrisas de mi coche del 206 cc está bastante inclinado o sea no es por ejemplo como ahora que vamos a pasar que lo vais a ver por aquí detrás si lo pillo el mini cooper es el cristal delantero es mucho más recto o sea no es como el peugeot que es más panorámico el mini es más recto entonces te hace más caja cuadrada entonces no te aísla tanto porque claro el peugeot por ejemplo al ser más aerodinámico te hace el aire que corra mucho más y entre comillas notes menos el aire pero aún así se nota mucho a no ser que lleves el cortavientos que entonces esto es lo que hace que se note mucho menos que esto por eso es algo que es yo creo fundamental a la hora de tener un coche descapotable o un cabrio pues ya sea de cuatro plazas o sea de dos porque también hay los de dos plazas pero aquí entre los asientos si esto fuese un coche de dos tipo yo que sé zeta cuatro y cosas de estas pues aquí detrás tendríamos también la opción de poderle ponerle un cortavientos que aunque sea pequeñito pero que ya nos hace una especie de pantalla que lo que hace es que todo el viento pues nos cree esta cortina de aire por encima o sea este techo imaginario por encima y que no nos afecte tanto el viento dentro del habitáculo que esto es lo indispensable no porque si tienes que ir conduciendo pero vas notando el viento todo el rato en la cara el sonido no puedes casi ni hablar con el de al lado porque quieras que no pues se nota porque ahora yo imagino que más o menos el audio se va cogiendo bien porque estoy a unos 80-90 y entonces también el móvil lo tengo relativamente cerca y justo en la parte de parabrisas donde el móvil en teoría no está cogiendo nada de aire prácticamente creo yo sí porque estoy poniendo la mano y en principio no coge el aire de aquí así que en teoría yo creo que el audio estará bien después el audio de esta cámara de aquí este sí que será el más complicado porque este allí está cogiendo todo el aire directo vale ahora podemos probar a más velocidad estamos a 100 100 por hora 110 vale vamos subiendo 120 como podéis ver y a más velocidad pues es cuanto más se nota como podéis ver pues por el pelo ya se ve a 120 110 pues sin llevarlo entra muchísimo el aire ya tengo que chillar más para que se oiga el sonido y además es lo molesto que es que entre el aire dentro del habitáculo porque vas conduciendo y es como que te va dando golpecitos el aire y se hace bastante bastante molesto así que nada ahora vamos a hacer la prueba con el cortavientos puesto y vamos a ver realmente la diferencia de llevarlo a no llevarlo aquí veis que en la zona de 120 ya está complicado el tema de ir sin nada puesto detrás y ahora voy a hacer la prueba de bajar las ventanillas bajamos y como podéis ver pues es una locura ir conduciendo así se puede pero se hace súper súper incómodo o sea se te viene todo el aire directo y te va dando golpes todo el rato en la cabeza pues vamos a hacer ya la prueba final pero es que nos hemos quedado aquí hablando y tal y al final se ha hecho de noche pero bueno igualmente se ve de momento en las pocas últimas horas de luz así que nada vamos a hacer ya la prueba de 120 con el cortavientos puesto vale pues estamos ya para poder ponernos a 120 bueno adelante tenemos al típico que en cuanto se quite pues ya podremos tirar a 120 estamos a 90 para el cortavientos puesto y cristales bajando vale ahora es 120 110 120 como podéis ver y ahora subiendo cristales vale pues el aire se nota bastante pero no es que sea súper molesto precisamente porque como veis se mueve un poco el tema pelo pero poco o sea que hace bastante el techo eso sí el sonido tengo que estar chillando para que se oiga que no sé si se va a oír pero el tema del aire es más ruido del que entra en la cabina porque todo se está quedando aquí detrás como está haciendo el efecto de este techo pues como veis no molesta y eso aquí yo voy bastante para arriba porque soy alto pero incluso si eres más bajito si yo me pongo más para abajo pues veis ya casi apenas noto nada del aire porque el propio parabrisas ya me está haciendo de me lo está tapando digamos así que nada pues como podéis ver se nota y mucho porque a 120 pues es que casi se mueve pero poco aquí ya tenemos radar a 100 y nada como habéis podido ver pues sí se nota y sí va muy muy bien tener un un cortavientos para un coche descapotable ya que es una solución muy buena y tampoco es que sea algo excesivamente caro para vuestro coche así que bueno la despedida puede que la veáis de día porque la he hecho antes así que todavía era de día y nada pues como habéis podido ver pues la verdad es que este de aquí el cortavientos o parabientos como se quiera decir pues la verdad es que sirve y bastante sobre todo en el tema de los descapotables o sea que aunque vayáis a poca velocidad yo os lo recomendaría si lo utilizáis para carreteras y demás es algo ideal a tener en cuenta también si queréis os dejaré un link por aquí debajo de uno como este que siempre hay que hay gente que me pregunta dónde puede conseguirlo está en Eva, hay en Amazon, hay muchos tipos pero bueno en la Peugeot yo creo que ya no venden de estos y nada poco más espero que os haya gustado el vídeo de la prueba si es así pues ya sabéis dejad un like suscribíos por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!